Preguntas, curiosidades, saludos, canales wow y sorteo de licencia, sí, y sorteo de licencia en nuestra serie, tú preguntas y Wondershare Filmora responde. Hola, hola mega especial para Mimi Gamer y T, Casi Creativo, Roger Pro 45, El Panamá, Bobadum, Ale Limón, María Bravo, Carla MS, White Rips Books, Jaime Acosta, por siempre estar activos y aportar ideas a la comunidad, que la creatividad les acompañe siempre. Empecemos. Kachan Pregunta ¿Hay alguna forma de hacer efectos como de anime o manga? Claro que sí, y lo mejor es que no tienes que hacerlos, ya los tienes creados en Filmora. Ve a Elementos y en esta ventana desplegable selecciona Gratis. Luego, en la caja de búsqueda, escribe cada uno de los nombres de estos packs por separado. Kung Fu Verás ondas expansivas, explosiones y rastros de energía. Kawai Encontrarás a Mora, la presentadora de Filmora Japón. Manga Puedes encontrar diferentes elementos de este estilo. Repite este proceso en las pestañas de títulos, transiciones y efectos y verás hasta las líneas de velocidad, características en manga y anime. Francisco Hernández Pregunta ¿Cómo hago para que el logotipo realice la trayectoria que yo quiera dentro de la pantalla? Esto es súper fácil. Ya tengo en la línea de tiempo mi logo. Dale doble clic y nos vamos para la pestaña de animación. Luego personalizar. Con el cabezal de reproducción al principio del clip, voy a darle clic en Añadir para agregar un fotograma clave. Voy a poner el logo aquí. Esta será su posición inicial. Luego, con el cabezal de reproducción al final del clip, voy a poner el logo a su posición final. Ahí lo tienes. Si quieres aprender más, mira este video de animaciones de textos y logos que te dejo en la parte de arriba y en la descripción. Ken Vegeta Y te pregunta ¿Cómo se hace el efecto de la pantalla de tele sin señal? Aquí te muestro. Ve a la pestaña de Efectos, Superposición, Estática de TV. Aquí hay algunas opciones, pero la Estática A te puede funcionar muy bien. GameDroid pregunta ¿De dónde sacas esos fondos animados y cómo los pongo en Filmora? Dentro de Filmora, en la pestaña de títulos, puedes encontrar muchísimas opciones de texto que vienen ya con sus fondos gráficos animados. O también desde la pestaña de Transiciones, puedes encontrar otras opciones que te ayuden a conectar clips. Asegúrate de visitar Filmstock para bajarte una variedad de packs con animaciones gráficas increíbles. Llegó el momento de presentarles los canales Wow del mes. Visitamos los canales de esta comunidad y encontramos estas sorpresas. Visítalos e inspírate. En la descripción te dejo el link a sus canales. Mente curiosa. Cada video de este canal despierta tu curiosidad y te revela historias asombrosas que ocurren en nuestro día a día. ¡Clan Noviembre Rojo YT! Si eres fanático de Clash of Clans, aquí podrás disfrutar de estrategias, guías y consejos para que construyas tus aldeas, formes tu ejército y ganes batallas increíbles. ¡Maleta para tres! Si quieres viajar por España y recorrer rincones asombrosos que no todo el mundo conoce, entonces tienes que visitar este canal que está haciendo un trabajo increíble. Y ahora vamos a revelar el ganador del concurso del episodio pasado y el nuevo sorteo de este episodio. Ganador de una licencia anual de Filmora 11 y tres meses de Filmstock por dejar una duda de edición en los comentarios. ¡Turismo Radio Show! Nuevo sorteo, episodio 5. Sorteamos una licencia anual de Filmora 11 con tres meses de Filmstock entre todos los que dejen una duda de edición en los comentarios o sugieran un tema para el próximo video. ¡Buena suerte! Bien, si disfrutaste este episodio déjanos un like, suscríbete y enciende las notificaciones para que podamos seguir trayéndote más y mejor contenido. Dele ahora mismo y mientras, sigue creando.